Y yo no sé Oye mi nena Quiero otra vez La noche entera Dime que no sé Yo cuando será Como tú quieras Toda la noche entera Toda la noche entera It's time to call me Ashuma, Shakobi Amuba, Madoli No tiene un Ovi No save, Sokovi What's coming, you lonely I pull up, like always I'll break it back, you know me, yeah Ain't knowin' yet Toda la Solomia Y ella después Turns around and throws the neck And every weekend We fucking up a check I'm in the deep end And I don't know what's left Te dicen de mí Si tú no quieres que te haga sufrir Mi corazón ya está puesto pa' ti Si tú amas, no, no quiero morir Y yo te pienso de cuando te vi Y tú me echas como se quieres de mí When I touch lil' baby She leaves And I don't stop till she ask me to breathe Some of your love She know what's up When it's going She know she getting stuff And she call me the man Fuck with my shit She's like, I'm going up And no matter the process I'm feeling that shit That she just can't trust When they hire They play all these games That she think Baby, cuando amanece Asking yourself all these questions Ya pasaron los meses Escondiendo lo que sientes Baby, cuando amanece Ay, te quiero yo siempre Yo siempre quiero más Yo siempre odio cuando tú te vas Pero me gusta verte por detrás Ay, te quiero mi nena Quiero otra vez La noche entera Dime que no sé Yo cuándo será Como tú quieras Toda la noche entera Toda la noche entera It's time to call me Ashuma, Shakobi Amupa, Madoli No tiene un Novi No safe, so groovy West Gama, you lonely I pull up, like always I break your best You know me, yeah Ain't no me yet Throw that ass, so know me, yeah Yeah, ya después Turns around and throws the neck And every weekend We fucking up or check I'm in the deep end And I don't know what's next Baby, son de mí Si tú no quieres Que te hagan sufrir Mi corazón ya está puesto pa' ti Si tú amas No, no quiero morir Y yo te pienso De cuando te vi Y tú me llamas Si quieres de mí When I touch little baby She leaves And I don't stop Until she asks me to breathe I like pastILL I like pastILL I like pastILL I leave Tooth world And I think I like pastILL Ik I like pastILL And I say I like pastills All guys I like Pastill iz I like을 Gracias por ver el video.